Una chica se cambia a una escuela de élite, su objetivo principal es conseguir un novio pero luego se da cuenta que es una escuela femenina y en lugar de encontrar un novio halló algo mejor. Advertencia, este video estará lleno de ricos y vive el Yuri, así que hoy terminando la semana de video diario romántica te traigo Citrus, empecemos. Primero conozcamos a una de las protagonistas de esta historia, Yuzu, una chica rubia que hace poco se mudó a otra zona de la ciudad. Ella dice que tuvo novio aunque en realidad nunca se enamoró. Su madre se casó con un hombre millonario, ahora viven en un apartamento de lujo. El primer objetivo de Yuzu es buscar un novio en su nueva escuela, pero no se percató que la escuela a la que existiría es de puras chicas de élite. En su primer día la regañan por usar el uniforme de manera incorrecta, también le dicen varias reglas, no deben tener su pelo teñido y los celulares están prohibidos. Ahí conoce a Mei, la presidenta del consejo estudiantil, quien empieza a tocarle todo su cuerpo. Aunque solo quería quitarle su celular. Ahí conoce a un profesor joven, nuestra prota se siente atraída por él. Yuzu conoce a Harumin, se hacen amigas rápido, le da consejos para sobrevivir en la escuela y también le da información sobre Mei. Es la nieta del director y está comprometida con el profesor joven. Yuzu quiso hablar con su profesor, pero lo ve besándose con Mei. Llega a su casa corriendo, su madre le dice que su nuevo papá salió del país por negocios y que tendrá una nueva hermanastra, quien resulta ser Mei. Yuzu le dice que la vio besándose con el profesor, quiere asustarla, pero en lugar de eso solo se le acercó y la besó, dándole su primer beso. Meila empieza a hacer todo tipo de cosas, aunque ella siempre se muestra fría. En la noche, Yuzu la ve llorar por su padre, Mei lo extraña. Al día siguiente, Yuzu ve que en la escuela hay muchas parejas lesbianas. ¡Viva la escuela del Yuri! En la entrada estaba el director, Yuzu piensa que puede hacer lo que quiera porque legalmente el director se volvió su abuelo, pero en lugar de eso el viejo la regaña por su vestimenta. Luego le echa la culpa a Mei por no cumplir su rol de presidenta, Yuzu la defiende y el viejo la saca patadas de la escuela. Con ayuda de Harumin logra entrar a la prepa por el estacionamiento, donde ve al profesor joven, ahí se entera que el muy desgraciado está usando a Mei para heredar su fortuna. Yuzu se la cuenta a Mei, pero ella no le importa y muestra expresiones frías. Nuestra prota no se quedó con los brazos cruzados y en medio de una formación inculpa al profesor, el desgraciado renuncia para no presentar cargos. Yuzu ayudó a su hermana, pero esto trajo graves consecuencias. El abuelo ve que Yuzu es una mala influencia para su nieta y se la lleva. Nuestra prota siente un vacío en su corazón, eso es porque Mei no está con ella. Un día va a la casa del viejo para ver a Mei y le pide que vuelva, pero Mei solo la aventó a su cama y quiso aprovecharse de ella. Llora Yuzu la detiene con una frase épica. Segundo después llega el abuelo, quien malinterpreta la situación y expulsa a Yuzu de la escuela. Nuestra prota ya no sabe qué hacer porque todo lo que hace termina con una cosa peor. Harumin le pregunta si sintió amor por Mei. Yuzu sabe que por primera vez sintió amor y quiere estar cerca de Mei, así que va a encarar al viejo para que la devuelva a la escuela. ¡Sí, hazlo amiga! ¡Viva el Yuri! Yuzu va a la oficina del director y lo encuentra desmayado. Lo lleva al hospital. En la noche llega Mei, le agradece a nuestra prota por ayudar a su familiar y le dice que puede llamarla por su nombre. El abuelo se recupera y anula la expulsión de nuestra prota. Mei vuelve al apartamento con su familia. Yuzu le pregunta por qué le besa constantemente. Mei le responde que es la única forma para callarla. Lo único que no sabe es que esos besos provocan que Yuzu se enamore más de ella. ¡Viva el Yuri! Yuzu empieza a leer mangas Yuri sobre relaciones entre hermanas. ¡Y por Dios, qué buena escena con Harumin! Nos vamos a la escuela. Ahí conocemos a Himiko, la vicepresidenta del consejo estudiantil. En una revisión de estudiantes, Mei encuentra los mangas Yuri de Yuzu, la llama para encararla. Pero nuestra prota se cansó de ser una cobarde y la besa. ¡Que viva el Yuri, perro! ¡Que viva el Yuri! Ahora te voy a contar un poco de Himiko. Aparte de ser la vicepresidenta, es la amiga de la infancia de Mei. Mei era una niña feliz cuando vivía con su padre, pero un día se fue y no la volvió a ver. Así que Himiko dijo que la cuidaría cuando se sienta sola. Durante esos años Himiko se enamoró de Mei, pero cada año que pasaba la peli negro se hacía más fría. Volviendo con el anime, Himiko sabía que Mei y Yuzu tenían algo, así que trató de enamorar a su amiga con suculencia. La debilidad de Mei son sus orejas. Luego le hace la vida imposible a Yuzu, le dice que Mei y ella iniciaron una relación y que no intervenga. Un día, estas dos trataron de acercarse a Mei, pero la sacó a ambas del consejo. Escena buena con Harumin y Yuzu en la cafetería. ¡Que viva el Yuri, perros! Un fin de semana, Yuzu le pregunta a Mei que si la pueda acompañar a ver a su padre. Mei con gusto acepta. En el metro donde estaban viajando se llena. Ambas terminan súper pegadas. Yuzu le empieza a tocar. Le lame su oreja. ¡Himiko! Cuando salen del tren, Yuzu le pregunta si está saliendo con Himiko. Mei le responde que no. Después aparece Himiko. Las estaba persiguiendo. Mei le encierra el hocico a la trenzuda para que no invente esas mentiras. Las deja en paz. Nuestras protagonistas llegan a un cementerio. El padre de Yuzu murió cuando ella tenía 3 años. Mei deja de ser tan fría con Yuzu porque siente pena, aunque aún sigue pensando en su padre. Vamos al día siguiente. Mei se enferma misteriosamente. Yuzu la lleva a la enfermería con ayuda de Himiko. La trenzuda dice que Mei siempre está ocupada. Yuzu le pide que la ayude con esas áreas. También le dice que si siente amor hacia ella, tiene que ser sincera y no limitarse. Eso causa que Himiko deje en paz a nuestra prota. Yuzu sabe que no tiene oportunidad con Mei porque son hermanas. Y ella solo la ve con esos ojos. Así que se propone a ser una buena hermana mayor. Días después aparece alguien inesperado. El padre de Mei. Ella no lo quiere ver porque cuando Mei era pequeña, su padre era un hombre ejemplar y estricto. Pero ahora lo ve como un fracasado. Les regala un oso. El padre le pide a Yuzu que cuide a su hija. Porque se volverá a ir ese mismo día. Cuando Mei era pequeña, su padre se fue de manera repentina. Le regaló un oso antes de irse. Cosa que lo guarda con amor. Yuzu no quiere que estos dos rompan su relación familiar. Busca a Mei y la lleva a la estación para que se despida de su padre de manera adecuada. Al final de ese día, Mei y Yuzu tienen un tiempo de hermanas. Todo termina en un beso. Este beso lo sintieron diferente porque al parecer se gustan. Días más tarde aparece un nuevo problema. Matsuri. Una pelirrosada que le gusta romper parejas. Es una amiga de la infancia de Yuzu y viajó muy lejos para verla. Yuzu le pregunta dónde consiguió dinero para viajar. Ella dice que tiene un trabajo donde le manda fotos a desconocidos. Yuzu piensa que se prostituye. Pero en realidad obliga a otras chicas a que lo hagan por ella. Una manipuladora. Matsuri ve a nuestra prota como su hermana mayor. Yuzu sale con Matsuri y en poco tiempo descubre que está enamorada de Mei. Matsuri quiere romper su relación. En la tarde, Matsuri acompaña a Yuzu a su casa. A lo lejos ve a Mei. Ella besa a Yuzu para que las vea. En la casa, Mei por celos manosea a Yuzu. Pero ella se hace respetar. Al día siguiente vemos que Matsuri no se rindió. Va a la escuela de Yuzu y hace un escándalo. Mei la saca patadas ganándose su odio. En la tarde, estas tres chicas tienen una cita. Matsuri a cada rato le dice a Yuzu que le gusta. Quiere causarle celos a Mei. Por un momento logra distraer a nuestra prota para hablar con la peli negro. Le dice cosas como que su amor no funciona, que no viva el Yuri, que son hermanas. Y nuestra prota la cae a besándola. Pero luego nos enteramos que todo fue una trampa. Matsuri con ayuda de unos niños logró tomar una foto del beso. Se acerca la navidad. Será la primera de Mei con su nueva familia e intenta desocuparse para ese momento. Aunque todo se le derrumba. Matsuri le muestra la foto a Mei. La obliga a hacer su trabajo de mandarle fotos a desconocidos. Si no lo hace, mandará la foto a su abuelo y padre. Mei no tiene opción. Falta poco para Nochebuena. Yuzu y Matsuri tienen una cita. Mei se va con uno de los tipos que les mostró las fotos. En la cita, Yuzu no deja de mencionar a Mei. Matsuri se encabrona y le dice que ella está con otro hombre. Matsuri piensa que ganó. Pero resulta que nuestra prota la descubrió. Sabe que juega con el consentimiento de las personas para su propio beneficio. Yuzu busca a Mei. Está bien. Solo tuvo una cita normal. Matsuri perdió. Todas regresan a casa. En el camino, Mei le dice a Matsuri que son iguales. Y que con esfuerzo puede volver a amar. Matsuri dice que no molestará más. Y les ofrecen hacer un trío. ¡Qué rico! Al final, la pelirrosada borra la foto. Y llama a nuestras protas hermanas mayores. Yuzu y Mei pasan Navidad juntas. Y por un momento, ambas están calenturiantas y quisieron hacer un chiquitingo. ¡Rico! Al final, Yuzu se acobarda. Mei le dice que se cansó de ella. Sabe que Yuzu quiere que tengan una relación. Pero siempre se limita. De todas las veces que casi tenían un chiquitingo, Yuzu la apartaba. A causa de eso, no hablan por un mes. Llegamos a la trama final del anime. El viaje escolar. Ahí conocemos a estas dos hermanas mellizas. Sara y Nina. Nina le gusta a su hermana. ¡Viva el Yuri con una loli! Yuzu se despierta tarde. Corre para no perder el tren. No lo logra. Ahí conoce a Sara. Se separó de su hermana por querer comprarle un amuleto. Resultó que ambas van al mismo lugar. Y parten juntas. En el camino, hablan de sus problemas amorosos. Sara dice que se enamoró de una chica a primera vista. La llama su chica del destino. Yuzu le cuenta que está enamorada de su hermana. En el proceso, Sara le dice que es lindo ese gesto. Que no se detenga y que vive el Yuri. Al final llegan al hotel. Sara se reencuentra con su hermana. Yuzu se va al grupo de su escuela. Luego nos enteramos que la chica del destino de Sara es nada más y nada menos que Mei. Ahí se conocen. Yuzu intenta hablar con Mei. Ella le dice que no quiere estar con ella y que olvide todo lo que hicieron durante la temporada. No pues Mei, ¡viva el Yuri! Todo fue observado por Nina. Al día siguiente, la escuela va al templo de las relaciones románticas. Donde puedes pedir un mejor futuro con la persona que amas. Nina lleva a su hermana para que se declare a Mei. Yuzu ve a Sara. Ellas no saben que están enamoradas de la misma persona. Todo el grupo se separa. Nina habla con Mei y le dice que su hermana se le va a declarar. Llega Sara y se le declara. Mei ve que Sara es diferente a Yuzu. Es más valiente y haría todas las cosas que quiere hacer con Yuzu sin límites. Y no se avergüenza a nada. Mei al ver eso, acepta salir con ella. En el hotel, Yuzu intenta declararse a Mei. Pero ella le responde con una respuesta impactante. Yuzu se vuelve loca y toma un baño para relajarse. Ahí ve a Sara, la cual le dice que pudo declararse a su chica del destino. Nuestra prota le dice que la rechazó porque encontró a otra. Pero Sara la motiva demostrando que es team viva el Yuri. Después, Yuzu intenta pedirle perdón a Mei. Aparece Himiko y se esconden en la cama. Yuzu aprovecha para declararse. Mei no la deja terminar y la saca de su cuarto. Por otro lado, Sara encuentra la identificación de Yuzu. Se da cuenta que es hermana de Mei. Y que están enamoradas de la misma chica. Nuestra prota aún no se rinde y quiere declararse a Mei. Himiko le dice que se fue a una cita con la otra chica. Yuzu la busca hasta encontrarse con Nina. La cual le dice que Sara y Mei están saliendo. Yuzu intenta alcanzar a Mei, pero Nina le roga que no lo haga. Quiere que su hermana sea feliz. Reciben una llamada de Sara. Quiere hablar con nuestra prota. Sara le da la oportunidad para que Yuzu se le declare a Mei. Reflexiona y piensa que Mei no es su chica del destino. El verdadero destino es que estas dos estén juntas. Ya que ellas sienten amor de verdad. Yuzu busca a Mei por toda el área. La encuentra en el templo de las relaciones románticas. La persigue. Se dan un madrazo. Yuzu le dice a Mei que le gusta. Y que debe dejar de ignorar su amor. Mei tampoco sabe que es el amor. Yuzu le dice que la bese para comprobar. Mei la besa con el oso de su papá. XD. Yuzu deja de ser una cobarde y la besa de verdad. ¡Qué rico! Todo termina bien para nuestras protagonistas. Tienen un gran grupo de amigas. Hubieron más besos. ¡Rico! Y esta temporada termina con lo siguiente. Este amor logrará ser eterno. Este no es el final. Esto apenas comienza. Fin. Muchas gracias por ver el video completo. Si les ha gustado pues no olvides dejar tu like y compártelo con tus amigos para que lo vean. Y no te olvides seguir las otras redes sociales del canal para que estés más activo con nuestros próximos videos. Y si eres nuevo suscríbete y activa la campanita. Y antes de irme quiero agradecerle a mis miembros del canal. Si quieres que tu nombre aparezca aquí solamente tienes que unirte a los miembros del canal. Es fácil de unirse. Y bueno eso ha sido todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.